El Parque Nacional Yasuní, en la selva amazónica ecuatoriana, un refugio único de biodiversidad. Una hectárea contiene más especies de árboles y arbustos que toda América del Norte. Alberga a dos grupos indígenas aislados, los tagaeri y taromenane, que habitan junto con los waurani el Parque Nacional. Yasuní ITT, una iniciativa para cambiar la historia. Ecuador ha propuesto al mundo un esquema pionero e innovador para afrontar el reto del cambio climático y el futuro de la humanidad. Propone dejar los 846 millones de barriles de petróleo que están en el bloque ITT en el subsuelo del Parque Yasuní, y así evitar la emisión de 407 millones de toneladas métricas de carbono a la atmósfera, que se producirían por la quema de esos combustibles fósiles. A cambio, pide a la comunidad internacional asumir su corresponsabilidad, aportando con al menos la mitad de los ingresos que el país recibiría por la explotación de esas reservas de petróleo. Beneficios directos de la iniciativa La no emisión de 407 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera y la no explotación de reservas de petróleo La preservación de la enorme riqueza biológica del Parque Nacional Yasuní, considerada por la UNESCO como única en el mundo, y de otros 39 parques nacionales que encierran en conjunto la máxima diversidad biológica del planeta. El respeto por las culturas indígenas de los pueblos en aislamiento voluntario que habitan en el Parque Yasuní. Reforestación de un millón de hectáreas. El impulso a la transición de Ecuador de una economía extractiva basada en la explotación del petróleo a un modelo sustentable de desarrollo, con amplio empleo de fuentes renovables de energía, respeto por la biodiversidad y equidad social. El Fondo Yasuní ITT Los Certificados de Garantía Yasuní ITT El Certificado de Garantía Yasuní CGY será un documento financiero emitido por el Estado ecuatoriano para los contribuyentes y donantes de la iniciativa. Una garantía que las reservas de petróleo se mantendrán bajo tierra por tiempo indefinido. Es un documento que no rinde intereses y no tiene vencimiento, pues la garantía es a perpetuidad y se hará efectiva únicamente en caso de que el Estado ecuatoriano ordene la explotación petrolera en los campos ITT. El producto de la venta de los CGYs, de los aportes internacionales, se depositará en un fideicomiso internacional. ¿En qué se invierte el Fondo Yasuní ITT? En la conservación efectiva y deforestación evitada en 40 áreas protegidas del Ecuador. La reforestación, forestación, regeneración natural y el manejo apropiado de un millón de hectáreas de bosques. La expansión de la generación renovable de energía en Ecuador, aprovechando el enorme potencial hidroeléctrico, geotérmico, eólico y solar del país. El desarrollo social de zonas de influencia de los proyectos de la iniciativa Yasuní ITT. ¿Quiénes aportan al proyecto Yasuní ITT? El Fondo Yasuní ITT podrá recibir donaciones de varias fuentes, aportes de países del mundo y cooperación internacional, de corporaciones responsables con el futuro de la humanidad, de filántropos preocupados por las posibles consecuencias del cambio climático, de pequeños donantes, ciudadanos globales, a través de nuestro sitio web. Una propuesta para cambiar la historia. El petróleo se queda ahí debajo para siempre, cobijado por la biodiversidad única, por los indígenas Tagaeri y Taromenane, por sus ritos ancestrales, por la armonía de la naturaleza. Por la armonía de la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!